Farmax, estación de combustible Texaco Lagunas, es parte de nuestros anunciantes. Ya ganay, lo trasladaron hacia Najayo, el ex procurador, el procurador procurado ya estaba dormido hoy en la noche en Najayo. Miren como lo trasladaron y es que la prensa amaneció, señores, esperando tempranito este traslado. Llegó 5 de la mañana al centro de corrección y inhabilitación Najayo Hombres, donde deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva. Y la jueza Kenya Romero acogió el pedimento del Ministerio Público y le envió a cumplir prisión preventiva en ese centro penitenciario junto a otros tres imputados de la Operación Medusa. Es la primera vez que un ex procurador de la República es enviado a cumplir prisión preventiva. El órgano acusador reveló que la Operación Medusa alcanzará a otros involucrados en la red de corrupción de Yalain Rodríguez. Así lo expresó el Ministerio Público. ¡Cantar! ¡Cantar! Sí, dígame, dígame. Sí, 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 dígame.